Saludos para toda la gente que está cambiando. A ver, ¿cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Artístico. Artístico, tenés nombre Artístico. Muy bien, Sandra. Contame, Sandra. ¿Sos del río Pársica, acá, cerca de Esquel? Soy del río Pársica. ¿Nacida acá? Nací de criada en el Pársica. Muy bien. ¿Y qué haces de tu vida? Contame. ¿Cómo es tu familia? Contá un poquito. Yo soy mamá de casa. Soy mamá de seis hijos. ¿Seis hijos? ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿El más grande qué edad tiene? La más grande tiene 33. ¿33? Sí. ¿Y el más chico? El más chico, 10. Muy bien. Bueno, soy abuela de nueve nietos. Ah, muy bien. Soy bisabuela. ¿Sí? Y, bueno. Qué linda historia. Soy presidenta... Es mi vecina. Quiero decirles que es mi vecina acá. Siempre que paso, acá la tenemos cerca. Muy bien, acá. Cada vez que subo acá, Esquel. Soy la vecina de Tinelli. Muy bien. Muy bien. Así que, bueno, soy la presidenta de la Junta Vecinal. Es la presidenta de la Junta Vecinal acá de Río Pársica. Es un hermoso lugar acá en la montaña, Esquel. Sí. Así que, bueno, estamos trabajando. Muy bien. No sabés cantar, bailar, nada para hacer, ¿no? Si me enseñan, puedo ir a bailar. Ah, bailar. Para un sueño. Estarías para bailar. Sí. Perfecto. Bueno, un beso. Muy rico el chocolate que preparaste. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a subir la montaña y volvemos. Están, ¿no? Porque lo vieron muchísima gente. Re lindo. Yo, feliz el domingo. Bueno, Sandra, contanos cómo fue esto de lo que nos enteramos a través de algunos medios gráficos, ¿no? De esta noticia de que va a donar una casa para el médico allí del Alto Río Pársica. Bueno, esto viene hace meses que venimos trabajando con la administración de Marcelo. Este, bueno, ellos se acercaron para ver en qué podía Marcelo ayudar en el lugar y, bueno, surgió lo de la casa del médico. Surgió esto que yo estoy pidiendo hace rato de que asumí, ya se me ve ese mandato en agosto. Estoy pidiendo a un médico que esté permanente o un enfermero que esté permanente en la sala por cualquier emergencia. El médico de Esquel va una vez por semana, el lunes, y, bueno, después la sala está abierta de nueve a tres y media de la tarde y después de la tarde está cerrada, así que cualquier accidente en el río, en temporada alta, que va muchísima gente, que vos sabes que va a mucha gente, cualquier accidente hay que rajar Esquel. Yo creo que la casa va a ir a continuación del centro, en el patio de atrás, bueno, pero todavía no tengo muy bien ni el monto, ni cómo va a ser, ni nada. Pero sí, ¿ya está el anuncio? El anuncio sí, porque apenas me vio y se enteró quién era, porque yo le digo, yo soy Sandra Utrera, la presidenta del PERSI, y dice Marcelo, ah, con ella vamos a hacer el centro de salud, dice Marcelo, yo le digo, pero el centro de salud está, lo que estamos pidiendo es una casa, y bueno, ahí dijo sí, que la casa la va a hacer. Estábamos viendo dónde meter esa ayuda, porque no es poca, y bueno, hay que ver en el lugar específico para que sea buena la donación, que no se vaya en cualquier cosa que no tenga sentido, entonces una casa para un médico me parece que la salud es lo más importante, salud y educación es lo más importante que tenemos. Gracias. 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 Gracias.